Luis Petri está con nosotros. ¿Cómo le va, Luis? ¿Está bien si lo presento como candidato a gobernador de la provincia? Sí, claro que está bien. Ahora, en esa mesa donde supuestamente están Tadeo García Salazar, Daniel Orozco, Ulpiano Suárez, aunque él dice que no juega abiertamente, pero muchos lo ponen ahí, Omar De Marquis por otro lado, ¿usted no está en esa mesa chica que podría elegir el cornejismo? ¿El famoso dedo podría apuntar a uno de esos tres, pero no usted o sí? Bueno, yo quiero que me elija la gente, Julián. La verdad que me parece que los padrinazgos no son buenos para la provincia de Mendoza. Lo importante es que los mendocinos elijan al próximo gobernador y que Cambia Mendoza le dé la alternativa y la posibilidad a todos los mendocinos de elegir entre distintos candidatos, con distintas ideas, todos defendiendo las buenas gestiones que hemos hecho, pero también pensando o teniendo matices respecto de lo que viene, de las necesidades que tienen los mendocinos, de cómo queremos transformar la provincia, porque seguramente cada uno de ellos tiene su forma de ver las cosas como yo tengo la mía. Y yo tengo la convicción, Julián, de transformar la provincia. Yo amo Mendoza, me he preparado toda la vida para gobernar la provincia de Mendoza. Ustedes piensen que el principal problema que hoy tienen los mendocinos, que es el de la seguridad, es el área en el cual me he abocado y he trabajado desde la legislatura, desde el Congreso de la Nación, pero con hechos concretos, no con solamente debates, con leyes que se sancionaron y que transformaron la seguridad de los mendocinos. Cuando vos ves una videocámara en la vía pública, es una ley que yo pensé, que yo redacté y que se terminó aprobando. Cuando vos ves que los violadores, por ejemplo, y los asesinos, ya no salen más a mitad de condena, sino que tienen que cumplir toda la condena dentro de las cárceles, esa es una ley que yo pensé. Como la del defensor del policía, que la presenté en la legislatura, o el banco de ADN que se aprobó en el 2012 en la legislatura. Entonces vos hoy tenés la posibilidad, por ejemplo, de descubrir y evitar que haya impunidad cuando ocurren delitos violentos y eventualmente hay un banco de ADN que tiene ese registro y que lo implementó Alfredo, exitosamente. Y es un ejemplo. Se está exportando la noción. Claro. Pero exportando con manera de decirlo. Entonces, digo, me parece que hay que trabajar, hemos administrado bien la provincia, tenemos una provincia saneada económicamente después del desastre que dejó la gestión de Paco Pérez. Lo escuchó recién a Correa cuando dijo que solo se había atrasado 3 días. ¿Qué 3 días? Pero sí, era anárquico. Los últimos 6 meses de Paco Pérez no se le pagaban los empleados públicos, no se le pagaban los proveedores, había un déficit infernal en la provincia. Las cuentas estaban totalmente desordenadas. Digo, se ordenó la provincia, Rodolfo Suárez tuvo que combatir el problema de la pandemia y lo hizo muy bien. Y ahora viene el momento de transformar Mendoza, de generar las condiciones para que al empleo privado de calidad, algo que no viene creciendo, producto de un contexto nacional que es adverso. Sí, pero hasta ahí no más. Bueno. Porque el resto de las provincias está creando más empleo privado que nosotros. Bueno, pero por eso tenemos que generar las condiciones. Y nosotros le dijimos que no a una industria que venía con mucha promesa y la bajó el ejecutivo provincial. Una de las cuestiones que yo estoy planteando es una fuerte reforma del Estado. Una de las cuestiones que hay que discutir es una ley de sueldos, ¿no? Pero la otra cuestión es la modernización del Estado. Vos pensá, Julián, hace cinco años atrás, vos por lo menos dos veces al mes tenías que ir a un banco a realizar algún tipo de transacción, transferencia, solicitar algún tipo de... Hoy por hoy no tenés que ir un solo día al año porque todo lo podés hacer desde tu celular. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que los mendocinos tengan el Estado de Mendoza en su celular y que puedan realizar todos y cada uno de sus trámites, que puedan pagar impuestos, que no tengan que ir más a la Bolsa de Comercio a sacar códigos. Digo, que se acorten las distancias. ¿Por qué? Porque, y es uno de los grandes reclamos que tenemos cuando recorremos el sur o en el este, nos queda muy lejos casa de gobierno. Bueno, la tecnología puede acercar casa de gobierno a todos los mendocinos. Es la app 148, pueden decir, desde el gobierno. ¿Cómo? Que es la app, la aplicación 148. Bueno, pero vos tenés que tener todos y cada uno de los trámites. Todos los trámites y hasta la posibilidad de pagar todos y cada uno de los impuestos, a las tasas, desde tu propio celular. O sea... Ahora... No, digo, falta, falta... Por supuesto hay que... El desarrollo que tiene el gobierno, o este gobierno, porque creo que sí, lo crearon este gobierno, la aplicación. Le falta mucho, dice usted. Por supuesto, tendrías que tener todo el Estado metido en el celular para que vos no tengas que pisar ninguna repartición pública. Y eso achica las distancias y eso también garantiza un Estado más eficiente, que brinde mejores servicios públicos y que no entorpezca ni le haga la vida más difícil a los ciudadanos. Porque de eso se trata, de ordenar y organizar el Estado para facilitarle a los ciudadanos la vida en Mendoza. Ahora, Luis, acabas de decir que una de las metas es generar mayor cantidad de trabajo o trabajo privado. Uno de los intentos de este fallido, de este gobernador Rodolfo Sores, fue justamente reactivar la minería y aparentemente tampoco va a suceder hacia el fin de su gestión porque hay proyectos que están discutidos aún cuando cumplen la ley 7722. Si Luis Petri fuese gobernador, ¿activaría la minería y en qué condiciones? Yo siempre digo lo mismo porque lo vengo diciendo desde el 2012, yo no cambio de opinión. Licencia social, fuertes controles y sustentabilidad. ¿Y quién te da la licencia social? Y decisión política, y decisión política. Y yo en el 2012 planteé que se hiciera referéndum, por ejemplo, y que participara la ciudadanía para decidir el destino de la actividad minera, algo que claramente la legislatura de la provincia no ha podido resolver y que tampoco lo pueden resolver 10.000 personas. Digo, me parece que es una decisión que tiene que involucrar a toda la ciudadanía. Vos lo podés hacer por zonas, en donde cada zona defina, en definitiva, si quiere actividad minera o no. Pero la legislatura sí lo pudo resolver. ¿Por qué la legislatura no lo pudo resolver? Bueno, la legislatura lo resolvió, pero claramente a los cinco días terminó... La legislatura hizo su trabajo. Claro, se terminó dando marcha atrás. Entonces, a ver, Enrique Cardoso decía que gobernar es explicar, explicar y explicar. Y nosotros tenemos que ser capaces de explicar que eventualmente en la provincia de Mendoza se puede hacer minería, que la minería es Malargue, por ejemplo. Específicamente me refiero a Malargue, porque esto es importante decirlo. Porque allí es donde yo creo que efectivamente hay licencias sociales. O sea que el proyecto de zonificación del Intendente Ojeda, a su entender, está bien hecho, está bien planeado. Exactamente, lo que se necesita es decisión política y garantizar fuertes controles y meter a los ambientalistas y meter a las universidades para que participen en el control, que sea lo más público y transparente posible. Pero fíjese... Porque ¿cuál es el problema que hay? Muchas veces lo que te terminan diciendo es sospechamos del Estado. Sabemos que se puede hacer minería porque se hace minería en Chile con vitroinicultura, porque se hace en California, porque en diversos países del mundo convive la minería con la vitroinicultura. Ahora descreemos del Estado en última instancia. Por eso los controles tienen que ser los más amplios, los más fuertes y los más participativos. Entre los puntos que nombró para que se pueda desarrollar la minería, habló de decisión política. ¿Le faltó a este gobierno decisión política? Bueno, yo lo que creo es que se encontró con un rápido acuerdo político. Y abrazó ese acuerdo político, ni bien iniciada la gestión. Y ese acuerdo político lo que no tuvo fue consenso social. Está bien, pero después de eso... Y después retrocedió y se canceló la decisión. Pero ahí no le faltó decisión política. Bueno, yo creo que es una discusión que necesariamente tenemos que abrir, sobre todo porque digo que la tenemos que abrir. Porque no nos sobra nada como provincia. ¿Por qué? Porque tenemos 170 mil mendocinos con problemas de empleo, 40 mil desempleados. Entonces, tenemos que necesariamente, no solamente pensar el tema de la minería, pensar cómo ampliamos, por ejemplo, y aumentamos la capacidad que tiene la provincia de Mendoza, en lo que tiene que ver con las industrias del conocimiento. No nos contesta la pregunta. ¿De qué? ¿Le faltó decisión política al gobernador a la hora de marcha atrás? No, la firma inicialmente y posteriormente consideró que la sociedad no estaba dispuesta a aceptar la minería en Mendoza y automáticamente le bajó la presión a la discusión. Eso lo dijo el propio Suárez. En mi gestión no se va a discutir más minería, se discutió al comienzo de la gestión y no se va a discutir más. Pero creo que más allá de la minería, tenés que hablar también de la ampliación de la oferta turística. A ver, vos tenés que pensar una provincia, por ejemplo, en términos de turismo, que no solamente esté orientada al enoturismo, que nos va muy bien, que nos va fantástico, que traemos turistas dolarizados, que tienen un alto consumo, sino una provincia preparada para el bolsillo de cada turista, que pueda venir un turista en Casa Rodante y en Carpa y dejar recursos en la provincia de Mendoza, que pueda venir turismo de tercera edad a las termas, como va a las termas de Río Hondo, que pueda venir turismo estudiantil y tener una oferta preparada para cada bolsillo. Que pueda venir un turista clase media, con una familia tipo, y tenga bodegas, por ejemplo, para visitar. Y además, creo que la gran responsabilidad que tenemos a la hora de seguir explotando y explorando la capacidad que tiene la provincia de Mendoza, por ejemplo, en materia de turismo, es explotar el principal activo turístico que tiene la provincia, que es la montaña. Luis, usted mismo lo dijo recién, su nombre se asocia. Mucho a la seguridad y a las políticas de seguridad. Alfredo Coronejo, cuando estuvo en este programa hace poco, hizo una crítica, quizá no demasiado contundente, más bien leve o breve, si se quiere, pero hizo una crítica a lo que le falta al gobierno de Suárez en materia de seguridad. Antes de ayer hizo una entrevista en Radio New Will con Pablo Gerardi, que estaba Pablo en su oído, y también hizo dos veces mención a eso, que es un punto al que todavía le falta. La pregunta se cae de maduro. ¿Qué le falta y cómo resuelve Mendoza lo que hoy tiene como déficit en esa materia? Vos sabés que hay que trabajar fuertemente en materia de seguridad porque el delito se desplaza, el delito muta, hay más pobreza, se especializa. Incorpora tecnología, tiene más recursos, se organiza y vos tenés que organizar al Estado. Entonces vos tenés que destinarle siempre más recursos, lo tenés que tecnificar, tenés que capacitar a la policía y la tenés que jerarquizar. La cuestión de la tecnología no es menor. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, hoy podrías incorporar sistemas biométricos. ¿Para qué? Para rápidamente identificar a quienes están perseguidos por la justicia. Sí, como se hacían las canchas. A ver, identificadores de patentes en todos los anillos. Se supone que en las últimas cámaras que iban a incorporar van a tener detectores biométricos. Pero vos tenés que llegar a esa tecnología al 100% de monitoreo. Tenés que ampliar las áreas de cobertura, tenés que incorporar software que sean predictivos. ¿Para qué? Para que vos desplaces al personal policial, no a ojo de buen cubero, sino que vos lo desplaces de acuerdo a las probabilidades de ocurrencia de delitos, de acuerdo a las estadísticas. En el mundo eso está ocurriendo. Y sobre todo, a ver, enfocándose a los principales delitos, al robo, al delito violento, al robo violento, al delito rural. Los homicidios han bajado, por suerte, en la provincia de Mendoza. Ahora, Luis, usted fue uno de los diputados nacionales más reditores que tuvo el Frente Mendocino, mucha proyección nacional, lo capitalizaron. Ahora, terminó su mandato y no lo aprovecha el Frente. ¿Por qué no está en el proyecto de la provincia? Bueno, fue parte... A ver, las listas son cortas, hubo un acuerdo político. Pero digo, hoy no están en el Ministerio de Seguridad, tampoco están en el área judicial del gobierno. Bueno, yo decidí quedarme en el llano, yo decidí ir... Porque yo quiero ser gobernador de la provincia y yo creo que... ¿Pero hubo propuestas? No, no hubo ninguna propuesta específica para ocupar ningún cargo en el Ministerio de Seguridad. O sea, ¿no se intentó ir al otro lado? No, no hubo propuestas. Pero independientemente de eso, yo lo que tengo es la decisión de competir por la gobernación de la provincia de Mendoza. Y uno no lo puede hacer, por ejemplo, o no podría dedicar mi energía para escuchar a los mendocinos, para recorrer la provincia de Mendoza, como lo estoy haciendo, de punta a punta, como he ido ya casi a más de tres veces a cada uno de los departamentos, si vos estás en la función pública. Porque si estás en la función pública, en el Ministerio de Seguridad, tenés que estar metido resolviendo los problemas. A ver, yo fui autor, por ejemplo, de la ley de víctimas. Y si vos estás en el Ministerio de Seguridad, tenés que estar de cabeza acompañando a las víctimas de delito o eventualmente elaborando estrategias para prevenir el delito. Más temprano hablábamos de este padrinazgo de Alfredo Cornejo. Usted pareciera no tener la venia de Alfredo Cornejo, ¿lo sabe? Yo quiero que elija a la gente. Está bien, pero primero es una decisión del frente. El frente cambia a Mendoza, tiene que definir quién va a ser él, la candidata o los. Pero para eso están las PASO. Pero es muy simple, digo, me parece que nosotros tenemos, incluso actualmente a nivel nacional, mucho se discutió en el último tiempo, de la suspensión o no de las PASO o de la eliminación. Me parece que la provincia de Mendoza tiene dos instrumentos que son muy importantes y hablan de la calidad institucional desde lo electoral que tiene la provincia y es propio de nuestra gestión. Tal cual. Pero lo que nos lleva a otra pregunta. Hoy vos tenés a varios candidatos intendentes que mencionaba hace un ratito, Rosana, que ellos han manifestado que se bajarían si Alfredo Cornejo es candidato a gobernador. ¿Usted también se bajaría? Es que yo tengo la convicción de gobernar la provincia de Mendoza y yo no la puedo condicionar a esa decisión. Me parece que es una decisión muy importante para que uno empiece a medir de acuerdo a la oportunidad, a la conveniencia política, si se baja o no se baja, estar calculando de si mide un punto más, un punto menos. Me parece que quien asume el desafío y quien tiene las ganas de gobernar Mendoza y quien lo asume con responsabilidad, no lo puede hacer de manera condicional. Porque hay un montón de gente que me acompaña y yo no la puedo decepcionar diciéndole, mira, voy a ser candidato en estas circunstancias, no, yo voy a ser candidato a gobernador y que elijan los mendocinos. Elegirán primero en una paso y posteriormente elegirán en la general. Pero me parece que lo rico y lo sano es que nosotros ampliemos la oferta del radicalismo y le demos la oportunidad a la sociedad mendocina para que elija distintas alternativas, que enriquezcan y fortalezcan a cambio de Mendoza. Lo que está diciendo Petri es que independientemente de cuál sea la decisión de Cornejo o la elección de Cornejo está dispuesta a ir a un paso y enfrentar a quien sea. Exactamente. O por qué no aliarse con Omar de Marchi. Pero yo no hago especulaciones. Me parece que, a ver, en el espacio que estamos conformando... ¿Usted le está ofreciendo algo? En el espacio que estamos conformando hay gente radical, del PRO, muchísimos independientes, muchísima gente que nunca participó en política, pero ¿sabes qué pasa? Hay muchísimos mendocinos que ven que esta es una oportunidad única que tiene el país y la provincia para enfrentar uno de los grandes males que aqueja a la república, que es el populismo. Y ¿sabes qué? Hay muchísima tristeza en la ciudadanía. Y muchísimos mendocinos que me dicen, tenemos la última oportunidad porque mi hijo se está yendo, porque el otro está pensando en irse, porque mi primo se fue. Entonces, tenemos que luchar por ellos, tenemos que luchar por transformar Mendoza y por transformar el país. Y lo tenemos que hacer con muchísima responsabilidad, con muchísima seriedad, con muchísimo compromiso y sin especulaciones de si va uno o va otro. No. O sea, Luis... Cuando uno toma la decisión lo tiene que hacer con firmeza y con valentía. Cortita y al pie, digamos. ¿Usted podría competir en un a paso con Alfredo Cornejo tranquilamente? Bueno, Alfredo no se ha manifestado. Son hipótesis que no están. Alfredo yo creo que tiene una proyección nacional. Si se presenta usted va a ir a la paso. Si vos me preguntás, yo lo veo a Alfredo hoy ocupando algún cargo nacional eventualmente porque es una persona importante. Luis. Pero, a ver, sea quien fuera que se presente. ¿Ha evaluado presentarse por fuera del radicalismo? No, no he evaluado. A ver, yo he estado toda mi vida dentro del radicalismo y voy a pelear dentro del radicalismo, dentro de Cambia Mendoza, con radicales, con gente del PRO, con gente de la coalición cívica, con muchísimos independientes. Estamos trabajando en una propuesta. Hay más de 400 personas, más de 120 profesionales que vienen trabajando en una propuesta en materia de educación, en materia de salud, de seguridad, de reforma del Estado. Que me parece que es importante que nosotros se la ofrezcamos a los mendocinos el año que viene. Yo decía recién lo de Omar Demarchi, pareció que estaba proponiendo algo. Pero a lo mejor, ¿por qué no exista esa posibilidad considerando que Omar Demarchi también tiene la intención de ser candidato a gobernador? Bueno, puede ser que sean tres candidatos. Pero ¿por qué negar la posibilidad que existe? Porque yo entiendo que cuando hay más de un candidato, o más de dos candidatos, más allá de que existe un a paso, dentro del frente puede ser posible plantearse que debilita. ¿Por qué debilita? Mirá lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, con Manes y Santini. Se ganó la Provincia de Buenos Aires gracias a esa interna que potenció a Juntos por el Cambio. Porque sin el ingreso de Manes, probablemente se hubiese perdido la Provincia de Buenos Aires, pero claramente fortaleció al espacio porque incorporó a nuevas voces, a nuevas personas. Y me parece que los sanos de los espacios políticos no es achicarlo, es ampliarlo. Luis, suele decirse, y esto en las mesas de la política, en los mentideros, como lo dicen algunos de ustedes, que usted no aceptó ser candidato a intendente de San Martín y que eso es algo que hoy le reclama el radicalismo. ¿Fue así? No, no fue así. ¿Se lo ofrecieron? No, no fue así. No es que usted esté purgando esa supuesta culpa aparte del radicalismo. Pero para nada. A ver, imagínense, yo vengo defendiendo a Mendoza y a los mendocinos en el Congreso de la Nación, siendo una voz potente, habiendo presentado y sancionado leyes. Para nada me facturan eso, ¿no? Usted es un hombre que también ha hecho mucho eje en la política nacional, lógicamente desde su rol en el Congreso se viene un cimbronazo terrible para la Argentina el 6 de diciembre cuando se conozca la sentencia. Pase lo que pase, va a ser un cimbronazo. Si Cristina es considerada culpable, lo será. Y si es considerada inocente, lo será en otros aspectos. ¿Qué cree que va a pasar, no con la causa, sino con la polarización, una vez que eso ocurra para un lado u otro? Lo primero que espero es que la condenen. Lo primero que espero es que la condenen. Por el bien y la salud de la justicia y de la república. Porque se probó y el fiscal Luciani probó que hubo una asociación ilícita entre ellas, Lázaro Báez, Julio De Vido, que saquearon el Estado y que utilizaron el Estado y que se organizaron para enriquecerse ilícitamente. Bueno, porque el generalismo de eso no está probado. Imagínate, a ver, un empleado bancario que adquiere terrenos equivalentes a 20 ciudades de Buenos Aires, que tiene una flota de más de 1.500 autos, que le alquila los hoteles a Cristina. Sí, medios, etcétera. Medios, bueno. Bueno, pero eso no es la prueba de que Cristina ya estaba atrás. Ah, claro, no es la prueba. No, no es la prueba. Que le facilitaba las licitaciones, que le hacía licitaciones a medida, que no se las controlaban, que no las ejecutaba. Digo, hablamos, vos hablaste en tu editorial de la siniestralidad vial, ¿no? ¿Cuántas personas han fallecido producto de esas rutas que no se hicieron, que se abandonaron, que se pagaron dos o tres veces, que se pagaron con sobreprecios? Eso hay que ponerlo en el debate, porque uno de los problemas que tenemos a la hora de considerar la siniestralidad vial, y es un tema que yo conozco y que he trabajado y mucho, es el tema de la infraestructura vial. Entonces, a ver, vos, a la hora de analizar los problemas y las causas que generan siniestros viales, tenés un 80% factor humano, un 10% mecanización y un 10% o un 7% el factor ambiental, donde ingresa la infraestructura, la falta de siniestralización. Y estas cuestiones están estrechamente ligadas con la falta de inversión pública y con la corrupción. Hay una ruta que une de Santa Cruz con Chubut, que se visitó tres veces, o mejor dicho, que se inauguró tres veces y que no apareció. Pero bueno, será complejo definirlo en una sede judicial. Nos quedan minutitos, así que se los doy todos a los chicos. Lo que ustedes quieran. Ah, bueno, Agustín, ahora no quiere preguntar. Yo voy a volver a qué va a pasar. Usted quiere ser gobernador claramente, no está en esa mesa. Baila la paso contra el que tenga que ir dentro del radicalismo. Bueno, no, son todos buenos candidatos, pero voy a competir. Me parece que lo importante es que los mendocinos elijan, que nos escuchen. Que se escuchen propuestas. Que le digamos a los mendocinos cómo queremos continuar con todo lo bueno que se hizo durante las gestiones de Alfredo y de Rodolfo, pero también cómo queremos transformar y resolver los problemas que actualmente tiene la provincia. O sea, no solamente qué problema, sino cómo lo vamos a hacer. Me parece que va a ser muy sano para el debate y fundamentalmente para lo que viene, porque tenemos que transformar Mendoza, porque tenemos que hacer que las cosas pasen en la provincia de Mendoza. ¿Precandidato a vice? Todavía no es tiempo. Me parece que eso se definirá el año que viene. A lo mejor una mujer, ¿no? Puede ser, puede ser. Alguien que prestigie la lista, alguien que sea capaz y que tenga protección. Estamos cerrando y ya me están retando. Pero ha hecho una serie de charlas, de gente que viene a hablar, algunas muy interesantes. ¿Nos puede spoilear la próxima o alguna con la que usted trabaja? Bueno, no. Primero vino Fernando Iglesias porque nos parecía muy importante dar cuenta del problema del populismo en la República Argentina y él lo ha abordado muy bien. Tiene que ser rápido. Después vino Adorni, después vino Cristina, mi novia, con Pablo Silvén para presentar el libro de Esteban Burry. Y por último vino Daniel Zapsay. Y ahora vamos a tener un cierre de año el 15 de diciembre y posteriormente el año que viene tenemos previsto, por ejemplo, algunas charlas, entre ellas la presentación del libro El presidente que no fue y una eventual visita de Santiago Cobaldó. Gracias Luis por haber venido. Muy amable.